Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual les quiero mostrar ahora las primeras imágenes oficiales del nuevo W15 del equipo Mercedes-Benz que además será el último que manejará el británico heptacampeón mundial Lewis Hamilton y bueno, como sabemos en esta ocasión el equipo, el conjunto alemán, ahora combina los colores, los colores plateado y negro y también combina el celeste que es el color corporativo de su patrocinador principal, la petrolera Malaya Petronas y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver al nuevo coche del equipo Mercedes-Benz aquí rodando bajo la lluvia precisamente en Silverstone bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo también rodando bajo la lluvia en el circuito de Silverstone, bueno, y acá podemos verlo en esta ocasión manejado por Lewis Hamilton también saliendo desde la zona de Pitz y aquí manejado por George Russell, también saliendo de la zona de Pitz, bueno, y acá podemos ver al nuevo coche del equipo misilado en Brackley visto desde la parte frontal, bueno, y aquí también visto desde la parte frontal, bueno, y acá podemos verlo visto desde el costado izquierdo y visto en detalle desde la parte frontal, bueno, y acá podemos verlo también desde el costado izquierdo pero visto desde atrás en detalle, bueno, y acá podemos verlo también desde el costado izquierdo y aquí también podemos verlo desde la parte frontal, bueno, y acá también desde la parte frontal, bueno, y aquí también podemos verlo visto desde la parte frontal y desde el costado izquierdo y aquí también desde el costado izquierdo y visto desde la parte trasera, bueno, y aquí también visto desde el costado izquierdo, bueno, y aquí podemos ver al coche aquí posando junto con su jefe equipo Toto Wolf y con sus dos pilotos oficiales, los británicos Lewis Hamilton y George Russell y bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao